Música Vamos a hacer esta entrevista a un amigo y colega, él es Néstor Valdivia, comunicador social. ¿Cómo estás Néstor? Acá pasando la cuarentena, engordando. Es engordando, engordando. Eso dice que ha sido algo que le está pasando a muchas personas, ¿no? No, es que imagínate, todo el mundo ahora ha aprendido a hacer repostería, mejora sus técnicas de cocina y ya pues, ¿no? Probando acá la comida de la suegra. ¿Estás cocinando? ¿Has probado? ¿Has aprendido a cocinar o tú ya cocinabas? En chiquillo aprendí a cocinar. Mis papás trabajaban, así es que primero me enseñaron a hacer el arrozito, ¿no? Para el guiso, de ahí poco a poco. No, sí soy un muy buen cocinero, por reventar mi cohete, pero pronto podemos ahí acordar un almuerzo, una cena en tu casa o acá y ya vemos. Ah, genial. Tú sabes que ese pronto cada semana se va alargando, ¿no? Uno dice dos semanas más, dos semanas más y ese pronto no llega, ¿no? No llega. Y no creo que llegue tan pronto tampoco, ¿no? Tan pronto tampoco, justo. No, yo creo que acá un mes más mínimo. Mínimo, ¿no? Justo un amigo en común que tenemos tú y yo cumpleaños ahora el 21 de mayo y en verdad todos pensábamos... Ah, sí. En verdad todos pensábamos que para esa fecha ya nos íbamos a poder juntar, imagínate, mira, y nadie sabe. Y mi cumpleaños es en noviembre y yo ya estoy perdiendo la fe también en noviembre. ¿Sagitario o...? No, no, Scorpio. ¿Crees en los signos, Néstor? No, 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 para nada. Es un hábito, ¿no? Es un hábito, ¿no? Es un hábito, ¿no? Un hábito, un hábito. Creo que esa creencia en los astros, en el tema de la astrología, para mí es un tema de pasar de superstición, ¿no? Que no comparto. Además considero que es una falta de rigor en los universitarios, de rigor científico, un poco más de conocimiento, porque es básicamente como creer en la suerte, ¿no? Más aún en los universitarios, como mencionas, ¿no? Exacto, porque no hay que olvidarnos que las carreras universitarias tienen categoría de ciencia. Así es. Entonces, ¿qué de científico tiene que ver en eso? Nada. Néstor, yo, una de las razones por las que te invité, además de ser un buen comunicador, es que tienes unas publicaciones llenas de sátira y crítica, que en verdad nos gusta mucho, siempre conversamos con amigos, mira las cosas que publica Néstor, porque siempre como quedas en el clavo, ¿no? Y siempre hablas últimamente de la clase media limeña, y yo quise hacer una recopilación de cosas que has publicado durante la cuarentena. Publicaste, Piurano comprando cerveza, maldito desgraciado, descerebrado, por personas como ustedes es que el Perú está como está, desconsiderados antipatriotas. Limeño comprando pollo a la brasa, eso es lo mismo, ¿no? Sí, sí, quise poner clase media, porque realmente, ¿dónde se han habilitado esos negocios? Básicamente en barrios de clase media, ¿no? Que pueden comprar, hacen la cola, y qué tan de diferente es a un Piurano, ¿no? O al menos de esa parte que nos han publicitado como malos ciudadanos, ¿no? Claro. Creo que la clase media, me baso en eso porque, como que es, al menos un grupo de ellos vive en una burbuja, ¿no? Me da esa sensación. Desde hace tiempo veo esa situación, creo que no es el único que lo ha percibido, creo que son muchos los que perciben esa situación. Y, este, no sé, ¿no? No sé por qué pensarán así, siempre tratan de aislarse o creerse, este, en esta burbuja que te digo de superioridad o correctismo moral, incluso político, ¿no? Entonces, este, actúan en base a eso, ¿no? En base a esas emociones o sus propias sensaciones que creen que es lo correcto, ¿no? El creer que es lo correcto, pero también tiene que ver con un tema de centralismo, ¿no? Esta idea de la provincia, lo que no es Lima, ese otro, ¿no? Y el norteño, y un poco que se ha manifestado de esta manera, ¿no? Y no es solamente una realidad que pasa en Lima, sino si, por ejemplo, tú te vas a provincia, como dicen, cada pueblo, cada ciudad tiene sus propias realidades, pero también tiene sus propias manifestaciones de clase media, de clase alta, este, el campesino, por más chico que sea un pueblo, siempre hay esta categorización de quién es el que hace lo correcto y en base a su umbral de crítica a tu vecino, por ejemplo, ¿no? O el otro barrio, siempre hay esto, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de una provincia del sur de Ayacucho, por Acora, es un pueblo chico, 10.000 habitantes, y ocurre absolutamente lo mismo, ¿no? O sea, el asalariado versus el pendiente, el negociante, el ganadero que tendría que ser a representar la clase alta, ¿no? Entonces, cada uno va formando sus grupos, ¿no? Sus grupos sociales, sus amistades en base a eso, ¿no? Este, y bueno, pues es lo que ocurre también acá en Lima, ¿no? Un poco que la cuarentena lo que ha hecho no es algo nuevo, sino que simplemente se han manifestado muchas cosas que ya estaban ahí, ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto, por supuesto. El hecho de, este, no solamente con este acto, han habido actos anteriores, por ejemplo, este, las inundaciones, por ejemplo, hace un par de años, ¿no? ¿Qué es lo que hizo también la clase media? Fue también, es abastecer los mercados, los supermercados, ibas, no encontrabas agua, ¿no? Este, llenaban sus camionetas llenos de productos para, para abastecerse, ¿no? ¿Qué, qué más egoísmo que ese, no? Me has hecho acordar en esa época de ahora, el 2017, que fue lo de los huaicos, estaba yo en una reunión social y alguien comentaba, había habido un huaico en la carretera hacia el sur, yendo hacia las playas, y una persona comentó, pucha, ya hemos alquilado la casa de playa por todo, por todo marzo y lo vamos a perder, porque teníamos pensado pasar hasta Semana Santa y ahora no podemos ir, decía, ¿no? ¿Cómo decís eso? Y no solamente es un tema de frivolidad, sino hasta de frialdad, ¿no? Porque frivolidad en el sentido de que, bueno, yo tengo el dinero y lo gasto como quiero. Al fin y al cabo, bueno, uno trabaja para ganar, ¿no? Pero también hay un tema de frialdad, ¿no? Porque, mira, tengo un par de conocidos que son muy, muy, muy adinerados y se rompen el pecho yendo a las iglesias de sus zonas, ¿no? Y al momento de, por ejemplo, en Navidad, van a la misa de Navidad, a la misa de Gallo, y hay un concurso de quién pone más la propina en este momento de que pasan las bolsitas para dar las propinas, no sé cómo se llama en ese momento, pero salen y puede haber un niño pobre en la puerta y totalmente indiferente, ¿no? Y creo que pasa lo mismo también, incluso con la clase media, más aún. Porque lo peor de la clase media es que este llamado éxito económico se lo han apropiado como si fuese una exclusividad o parte simplemente de su propio esfuerzo, ¿no? Sin saber, pues, por ejemplo, si trabajas en una empresa, hay alguien que aporta también a tu trabajo, ¿no? A tu trabajo, a tu propio desarrollo, y que evidentemente no solamente es tuyo, ¿no? Lo que tú ganas, obviamente, es parte de tu esfuerzo, pero hay mucha gente detrás que está involucrada en tu propio desarrollo, ¿no? Pero actuamos, pues, de una manera ególogista, ¿no? Claro, y hay un término que tú sueles utilizar en tus publicaciones y es el término mequetrefe. 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 Por ejemplo, en marzo, el 17 de marzo, empezaba la cuarentena y ahora que hablabas de supermercados habías escrito la clase media es una ternurita, aplaude en forma de agradecimiento luego de haber dejado desabastecidos los supermercados. Mequetrefe. Exacto, sí, sí, o sea, es verdad, ¿no? Y no solamente eso, mira, acá la gente ha comenzado, en mi barrio, ha comenzado a aplaudir a los señores que recogen la basura, trabaja policía, y es un bacán, chévere, ese bonito. Pero créanme, llega Navidad y, ¿qué les dan, no? Porque los señores pasan en Navidad, no sé si habrás visto, con una canasta para que les puedan apoyar en algo, ¿no? Le dan el panito más barato, leche más barata, el chocolate más barato, el regalito de plástico que hasta puede ser tóxico para sus hijos. O hacen la chocolatada en un lugar, ¿no? Exacto. Y obviamente el beneficio propio de ahí es publicarlo, ¿no? El ego. Mira, no, el ego, ¿no? De hecho todos tenemos algo de ego, y yo mismo estar acá, haber aceptado esta entrevista, como que alimenta mi ego, ¿no? El hecho de que tú también te conviertas en entrevistador, también es parte de esa alimentación de nuestras propias, ¿no? De nuestro ego, pero vamos, hay formas también de encaminarlo, ¿no? Mira que me has atrapado, es cierto, es cierto. Empezó la cuarentena y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Me parece una etapa interesante, porque es como estás viviendo una parte de la historia, ¿no? Ya lo llaman la época de la gran pandemia. Y hay ciertos espacios académicos que ya están diciendo, vamos, investiguen, averigüen qué está ocurriendo. Pero por otro lado también es cierto. Bueno, ahora tampoco es muy novedoso, porque un montón de personas están haciendo programas. Me he dado cuenta, ¿no? ¿A qué crees que se deba esto? A justo a lo que me refieres, a esto del ego. Claro, el ego, obviamente, pues, no tiene nada más que serlo. Y cómo habitas ese espacio, ¿no? Escuché una frase, habitar el espacio. Cómo habitas el tiempo, ¿no? Cuando no estás acostumbrado, de pronto, a quedarte. Por ejemplo, hay una cultura, la vedista, por ejemplo, en la India, que habla mucho de la trascendencia. O sea, Dios no es un ser, un ente ni siquiera espiritual, ¿no? Y la trascendencia, más bien, es lo que más importa. Entonces, va por ese lado, ¿no? Cómo podemos trascender en nuestra sociedad, ¿no? O sea, y para atacar un poco al tema del ego. Por ejemplo, tú, ¿por qué tú mismo te autoeliges como el entrevistador, no? ¿Por qué? Para dominar la conversación, teóricamente. Para tener la saldón por el mango. Un poco. Claro. Yo, ¿por qué lo acepto? Porque, realmente, yo no soy, no es que me guste hablar mucho tampoco, ¿no? Pero prefiero publicar, no ver en fotos mías, ¿no? Prefiero lo escrito un poco. Pero, de hecho, siempre hay un tema de ego, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Yo creo que, este, creo que la sociedad, nuestra sociedad en la que vivimos, así suena a conche, a manido, a manoseado. Pero sí, definitivamente, crea este tipo de seres humanos, ¿no? Seres humanos que necesitan la aceptación del otro, la confirmación de tu propia existencia, porque crees que si los demás no te pueden ver, no te ven, no eres visibilizado, no existes, ¿no? Entonces, este, bueno, tampoco la idea es convertirse en una zeta, en un ermitaño, vivir alejado de todos, pero, este, ahí va el tema de la trascendencia, ¿no? O sea, que, qué tan importantes somos en nuestra sociedad, ¿no? Qué tan importantes somos y qué tan importantes son ciertas labores, ¿no? Porque el mundo actual está lleno de servicios laboralmente, de trabajos, la forma de hacer dinero, y a la hora que ocurre algo como esta pandemia, te das cuenta que, en verdad, lo que haces ni siquiera sirve para la sociedad. O sea, ahorita lo que sirve es la agricultura y unas cuantas cosas más ahí, la salud, la educación, y hasta la educación se cuestiona, ¿no? Ahora el tema de las escuelas quedaron vacías y bastante interesante. Que hacen los chiquillos ahí en la casa, o sea, lo que quieran, pues, ¿no? Ahí el tema, justamente, creo que una de mis críticas al tema de la clase media es su falta de, no sé cómo ocurrir en otros países, yo hablo de lo que conozco acá, de lo que sé, de lo que me rodea, y es la poca cosa que es la clase media y medio, ¿no? La poca cosa. Obviamente, saltando a excepciones, que de hecho las hay, pero, por ejemplo, tú andas a una casa de un tipo de clase mediero, un medio que trece, y te vas a encontrar, por ejemplo, que en su sala no hay un librero, o no hay una biblioteca, está el televisor de 40 pulgadas. 55 o 60. Entonces, este, bueno, ¿cómo se culturizan? O sea, ¿dónde está, supuestamente, las clases medias a nivel mundial, supuestamente, son las que marcan el ritmo de su propia sociedad, ¿no? O sea, sus éxitos están basados en que, hace poco, por ejemplo, estaba escuchando de estos programitas que salen también en YouTube, de los youtubers, que les hacen preguntas a cuatro personas, y les preguntan quién es el presidente de tal país, y tienen que responder y comparan sus resultados, ¿no? Entonces, me sorprendió, no lo sabía, o si lo habría escuchado, no lo recordaba, que en Argentina, por ejemplo, tiene cuatro premios novenos. Y son, no solamente, creo que ni uno es de literatura, si no me equivoco. Entonces, ¿los demás de qué son? Son ciencia. Son ciencia. En el Perú, nuestro único noven es de literatura, y básicamente es por el esfuerzo real. No es por todo un sistema educativo, estructurado, que ha sacado premios novenos. Entonces, hasta en el tema educativo, la clase media, es la que fortalece una sociedad. ¿Cuál es nuestra fortaleza? ¿Nuestra clase media? ¿Cuál es el aporte de nuestra clase media? En general, digo, ¿no? Uno de las asociaciones sobre mí. Claro, me has hecho recordar que cuando Vargas Llosa gana el Nobel y mucha gente se alegraba, y yo justamente tenía eso que tú dices ahora, ¿no? Oye, pero es un triunfo individual, es decir, ¿cómo te lo irrogas? Un poco. Pero se repite también como cuando Sofía Mulanovich ganaba los torneos de surf, o que una mal partida en boxeo, en un torneo, bueno, de femenino. Individuales. Claro, claro, y luego había otro, o buscas cualquier triunfo para sentirte como los peruanos hemos logrado, pero en realidad era un triunfo individual, ¿no? Y lo más patético, no sé si habrá sentido lo mismo, si no lo has sentido, obviamente todo está, cada uno está en su derecho de cómo apreciar esto, pero al iniciarse la cuarentena, cuando nos llamaban justamente a cumplir el aislamiento, nuevamente sacaban este tema de, si llegamos a Rusia, y ponen la canción que canta Samo Cabedo, pero que tiene que ver esto, ¿no? O sea, ese es, ¿no? Claro. No sé cómo manifestarlo de una manera más clara, pero creo que... La sensación es de que, al menos la idea de que nos vende también la prensa, o de que nos empuja a creer, es que realmente es poca cosa, ¿no? O sea, magnificar hechos quizá poco relevantes, como si fuesen importantes, Claro, es como lo que manifestaste en uno de tus posts, ¿no? Decías, lo malo de tener un pésimo sistema de salud desnudado por la pandemia, es que ahora todos mandan cadenas de oraciones para que Dios salve al mundo, ¿no? Y ponías a tu mequetrefe como un idólatra, el mequetrefe idólatra. Claro. Pero tiene que ver con que, bueno, el sistema de salud no es el adecuado, el educativo tampoco, estamos hablando, pero aún así dices, no, si podemos, si lo hacemos. Ese es, por ejemplo, el tema de religión. Hace una semana también sale que la gente en Lambayeque, no sé en qué parte exactamente, que era Lambayeque que se arrodillaba y todos hacían un rezo común, ¿no? Este, masificado en toda la calle, habían tomado la calle para rezar, para que se acabe la pandemia. Pues, sin embargo, salen, ¿no? O sea, están ahí agrupados, entonces pidiendo algo, este, qué sé yo, pues a la suerte, ¿no? Oye, si no actúas, no lo vas a lograr, ¿no? O sea, vamos a hacer algo rezo, ¿no? Y justamente la clase media peruana también se caracteriza, se caracteriza por eso, ¿no? Es muy creyente. Este, lo bueno o lo malo que le pase, siempre lo atribuye al hecho religioso, ¿no? A la existencia de un Dios. Gracias a Dios conseguí este trabajo. Gracias a Dios terminé de hacer, decidió cumplir mi tesis. Gracias a Dios tenemos que comer. Oye, carajo, ¿acaso no nos esfuerza? O sea, ¿y dónde queda tu propio esfuerzo, no? Creo que es la falta justamente por ese lado, ¿no? Tenemos una educación tan pésima realmente, que nos hace creer que no somos capaces nosotros mismos de lograr. Y si lo logramos, no es tan difícil atribuirnos a nosotros mismos que podría ser considerado hasta pecado o ser mal visto, ¿no? Simplemente, ¿no? Y tú eres de los que creen que esta pandemia va a influir en que las personas, en este caso, hablando de todo va a estar mejor, va a haber cambios, o todo va a seguir igual, o todo va a salir peor. Mira, no, de hecho, van a haber cambios, como sociedad, este, vamos a tener que ser más higiénico, respetar ciertas distancias, ese tipo de cosas, ¿no? Que básicamente te van a ser obligatorias. No va a ser quizá por una, por un desprendimiento propio. Pero, no, la gente va a seguir igual. Mira, no más, este, también hace un año, creo que fue, que vino el Papa. Un poco más. Supuestamente era un acto, ¿no? Hace dos años, creo, ¿no? Supuestamente era un acto de recogimiento, de convicción de los católicos para ser mejores personas, porque era la representación de Dios, que fueron mejores al siguiente mes. Fueron bonitas, ¿no? Como sociedad estamos mal, ¿no? Entonces, este, eso. Me has hecho recordar que cuando vino el Papa a Lima, asfaltaron algunas calles, pero exactamente las calles por donde iba a pasar el Papamóvil. Y recuerdo una avenida acá en Magdalena, la del ejército, si no me equivoco, con la Brasil, que había asfaltado solo dos cuadras, porque el Papa iba a llegar a esas dos cuadras, ¿no? Y el resto seguía. Y lo asfaltaron de un momento a otro, rapidísimo. Y había unas fotos ahí donde veías, bueno, gracias al Papa asfaltaron dos cuadras, ojalá el Papa hubiera salido a caminar por todas las calles, ¿no? No, y también ese tema de, eso del asfalto, de la prioridad que le das a un hecho, y las que salgas, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos estamos dando cuenta que hay un platal, que tenemos un platal, ¿y quién hacían con ese platal? Más allá del tema de la corrupción. Entonces, este, oye, creo que era fácil destinar 5 mil y 10 millones para hacer hospitales, ¿no? Algo mejor, ¿no? O tirar una red de internet por todas las ciudades y pueblos, y creo que no iba a afectar en casi nada el tema del ahorro público que tenemos. O sea, mira cuántos millones están soltando, miles de millones que están soltando, ¿no? Y ahora, bueno, se está haciendo mal, ¿no? Bueno, se está haciendo como se puede, se está gastando como se puede. Se está gastando como se puede, se está actuando como se puede, porque al final lo tienes adelante y no lo puedes esquivar, no lo puedes evitar. Ah, no, de hecho. Si lo tienes ahí. Y tampoco la opción no hubiera sido, pues, no soltar el dinero, ¿no? Que sería lo más absurdo todavía. Además. De hecho, este gobierno no tiene la culpa de eso, ni bueno, pues, no. Pasando a hablar de literatura, tú, uno de tus primeros posts antes de que empiece la cuarentena, era, ahora todos han leído La Peste. Faltó ahí el mequitre. Yo tampoco lo he leído. Yo tampoco lo he leído. ¿Qué pasó? Pero los comentarios eran la relación con La Peste, ¿no? Claro. Pero, sí, pues, más allá de eso, todos quieren figurar, ¿no? No sé si te acordarás también del tema de cuando se bajaron la pieza de Nostlan, si no me equivoco. Sí, claro. Todo el mundo comenzó a postar que estuvo ahí, ¿no? Bueno, todo el mundo que había ido, ¿no? Así que también estuve acá y como le daba la foto con el fondo de la iglesia. Creo que es un sentido de figuriquismo, ¿no? De decir, yo también estuve ahí, ¿no? Es como que estás en el baño y escribes ahí mientras... Nicolás Cage y escribes, yo estuve acá y pasas tu figurita, qué sé yo. O sea, este... ¿Qué aporta? Nada, ¿no? Me has hecho recordar un graffiti antiguo en un baño que decía, disculpe la pequeña mierda, es culpa de la crisis. Pero a lo que voy, todos tenemos eso de figurita, ¿no? De querer este... Decir que estamos acá. Yo mismo lo hago. Poner lo que me hiciste tan recordado de 100 años de soledad, por ejemplo, de Publique, o de Bukowski, ¿no? Entonces, son modos de figurar. Con esto no quiero decir que uno es mejor que otro porque publica ciertas cosas. Para nada. Todo el mundo dice... Se dice que tiene el derecho de opinar. Yo no creo en eso, que todo el mundo no tiene derecho. Definitivamente no lo tiene. Pero si... Bueno, es una red social. Realmente es sin importancia. Y enmarcado en ese sentido, en ese contexto, bueno, pues que publican lo que quieran. Claro, al final es eso lo que ha ocurrido en estos tiempos con las redes sociales. Es decir, bueno, yo, tú, venimos de otra época en la cual esta explosión no existía, ¿no? A lo mucho habíamos escuchado la frase esta de... que hablaba de los 5 minutos de fama, 15 minutos de fama, y que iban a llegar, que al final iba a haber un momento que todos íbamos a tener, pero no sabíamos que esto iba a ocurrir de esta manera como es ahora, ¿no? El Facebook, el Instagram, el TikTok que ahora mencionabas, ¿no? Ahora la clase media anda en el TikTok. Es increíble, ¿no? Sí, ¿no? Es que tú sacas una línea de ahí, ¿no? Justamente, yo te digo por qué de clase media, porque casi todo mi entorno de Facebook también es de clase media, y creo que el 80% si no cae en uno, cae en lo otro, ¿no? Entonces yo digo, esos son sus hábitos de matar el tiempo, es bastante triste, ¿no? Y quisiera sin llegar a ser, sonar machista, ni discriminatorio, con las mujeres, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, si yo hiciera todo lo que hacen ellas en TikTok, me vería ridículo. ¿Por qué creen algunas chicas que se ven bien? No, no lo sé. Bueno, tienen todo el derecho de hacerlo, de mostrarse, y esto, ¿no? También, ¿no? Es cierto. Pero sí, 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 pero yo voy al hecho. Si tú lo hicieras, debería ridículo. Si yo lo hago, te debería ridículo. Con todos esos movimientos. No sé. Por eso, no quiero llegar al sexismo, ¿no? Pero... Vean pocos hombres que lo hacen. No, sí hay, sí hay, sí hay. Pero esto tiene que ver con el tema del challenge, ¿no? Esto, cómo se valida socialmente. Hace un tiempo hubo un challenge que me pareció bastante ilógico. No lo llegaba a entender, que era algo así como lanzarle la jamonada a la cara a tu hijo. Y entonces empezaron a la gente a subir cómo le lanzaban la jamonada, o el pan, creo, en la cabeza al hijo. Y de pronto era el challenge de tirarle la jamonada al hijo. Y yo decía, ¿qué es lo que estoy viendo, en verdad? Y cómo es que todo lo empiezan a validar y empiezan a subirse, ¿no? Era bastante... Aceptable, ¿no? Aceptable, ¿no? Pero como yo también lo he hecho, yo también estoy ahí, quiero hacerlo. Exacto. Quieres estar dentro del grupo, ¿no? Ese sentido del ser humano de no estar aislado. No estar aislado. Que siempre pertenece. Y creo que va a ese lado, ¿no? Lo que estabas preguntando hace un rato, ¿por qué lo hacemos ahora más en cuarentena? Justamente porque estamos aislados, ¿no? Necesitamos ese sentido de pertenencia, ¿no? También. Y Néstor, ¿para cuándo sacas tu cuenta de TikTok? No, no, no voy con eso. Como tú mismo dices, pertenecemos a esa generación entre los 80 y los 90 que tenía poco acceso a la tecnología, ya sé por el tema económico y obviamente los avances actuales, ¿no? Un tema, por ejemplo, este estaba recordando, justo ahora porque hoy amaneció frío, al menos por acá, que en mi niñez, por ejemplo, había muy poco acceso ahí en Coracora, en Ayacucho. Y lo único que había para, en época, en momento de lluvia, en momento de lluvia, porque además la resta del día jugabas con tus amigos, en fin, era estar metido en la casa. ¿Qué hacías? Felizmente en mi casa había una biblioteca. Entonces, lo único que quedaba, pues, era matar el tiempo o veías cómo cae la lluvia, que puede ser extra romántico para la clase media actual, pero en ese momento, pues, uno no lo ve así, lo ve como algo más, como algo cotidiano. Entonces, ¿cómo es capaz de ese aburrimiento? Lea. Ahora, a los chicos, pues, no se les permite este momento tampoco de soledad, ¿no? Siempre tienen que estar acompañados, le compran sus juegos por internet, también hay un sentido de pertenencia, esto del Fortnite, por ejemplo. Yo también lo juego, por supuesto, juego con mis sobrinos. Pero tenés ese sentido de pertenencia, ¿no? Pertenecer a un grupo, integrarse a ese grupo y no quedar fuera, ¿no? Pero el problema con eso es que te deja poco espacio a lo que es el autor reconocerte, ¿no? El estar solo es algo que mucha gente, por ejemplo, hoy no dejes que el chico esté solo, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí? Pero eso es algo bacán, porque comienzas a experimentar, comienzas a crear, a escribir o a leer es lo menos que a mí me pasaba, ¿no? Mi grupo familiar, con mis primos, todos hemos nacido felizmente, sin ser este, personas de ingresos importantes, siempre había libros en las casas, en nuestras casas que nos escribimos y todo eso, ¿no? Y cuando llegamos a la adolescencia, por ejemplo, era divertido para nosotros intercambiar libros. quizá ocurra ahora, pero no lo veo, como al menos nosotros lo experimentamos. Vale, vale. ¿Qué estábamos? No sé, no sé, te noto desesperanzado y de pronto empecé a quedar así como... No, sí, este, a veces dicen que soy renegón y todo eso, ¿no? Pero, no, de hecho sí soy renegón, ¿no? Pero, este, soy más optimista de lo que se me puede apreciar. Me acabo de acordar ahora que hablabas de la lluvia, también he escuchado esta frase muy limeña de decir, qué linda la lluvia, yo me quedaba pensando, no han sentido una lluvia a cuatro mil metros de altura con frío y con granizo no tienen ni idea de que no vas a salir a la lluvia ni loco, ¿no? Esta idea de la lluvia. Pero, además, que si apenas Garúa o también cuando hay un sismo lo ponen en Facebook, el otro día me hubieras puesto un post similar, ¿no? Gracias por informarme, no me hubiera enterado Mequetrefe, o algo así. Es, 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 es hecho, simple estar ahí, ¿no? Querer, yo sentí el temblor, carajo, ¿quién no lo sentí o no? Bueno, Néstor, vamos conversando ya a buen tiempo para ir cerrando esta primera parte y de repente tenemos una segunda entrevista, yo quería mencionarte que ahora entiendo por qué nunca me has saludado por mi cumpleaños, porque ahí has puesto un mensaje que el año pasado no saludabas a tus contactos en sus cumpleaños pensando que no tenías tiempo, pero ahora que llevas más de un mes sin hacer casi nada, compruebas que no era falta de tiempo, simplemente que te llegaban al chón, pirás. En parte sí, en parte no, o sea, este, como digo, a veces exagero a ciertas situaciones, pero, por ejemplo, cuando vi el messenger, te cuento, te acuerdas del messenger, claro, el messenger de Hotmail, el primer messenger, cuando recién me creé la cuenta, hablaba con las personas y hacía yo una broma y me escribían jajaja, ¿con hacha o con jota? No, jajaja, lo escribían con jota ya, que es algo normal escribir la risa, ¿no? ¿Se ha normalizado? Práximamente, sí, yo decía, pero ¿por qué tiene que escribir? Si simplemente sé que es gracioso y bueno, ¿por qué me escriben el jajaja? Te lo juro que no lo entendía, eso me pareció gracioso, entonces, también es un tipo de lenguaje que uno se tiende a esto, a normalizar, ¿no? La escritura, tú lees un chiste o un libro, simplemente te ríes, no te tienen que poner el jajaja. ¿Verdad? Bueno, a menos que sea una sitcom americana, ¿no? Y las risas de fondo o algo similar. Claro, o sea, no le veía sentido, yo dije, no, acá no voy a poder comunicarme acá, poner, me parecía obvio, absurdo, tonto, pero bueno, en fin. Claro, es que también ese es otro lenguaje al que hemos tenido que irnos incorporando, ¿no? Otras formas de, otras dinámicas en la comunicación. exacto. Ahora, con eso, este, no, si saludo a mis amigos, aún no los voy a saludar, solamente que a veces me olvido. Y a veces también, este, este, bueno, uno no se acuerda también, si no fuese por el Facebook, uno no se acordaría de esto. Mira, que yo no pongo, yo no pongo la fecha de mi cumpleaños en el Facebook, no lo ponía, y un año quise experimentar qué ocurriría y en verdad es abrumador porque tiene uno mucho, tiene uno más contactos que amigos y al final termina recibiendo tal cantidad de mensajes que era abrumador. O sea, es bonito, no sé, no voy a negar que no es bonito, pero en realidad era mucho, era ser, te ganaba, generaba mucho tiempo y mucha tensión. Ahora, a partir de lo que dices, es lo bueno de tener una personalidad como la niña. ¿Por qué? Ya casi nadie me saluda. Ya nadie te saluda. Creo recordar que tu cumpleaños es en octubre, a ver, sácame dudas. Noviembre, noviembre. Noviembre, 26. 26. noviembre, 26. Entonces, yo te la quité, alguno que se acordará, pues me saluda. No me siento incómodo, ¿no? Pero he visto que año tras año y comentario tras comentario, la gente me deja de seguir, se molesta conmigo, me insulta, ¿no? Entonces, ya no me saluda tampoco. No, no, no es algo que me afecte. Creo que es a la inversa, este, lo que la gente busca, quizás, es el sentido de aprobación, lo que hablábamos hace un rato. Y no es que yo busque la desaprobación, sino que me alimenta mi ego, el hecho de esos insultos, los agravios, en fin. Me resulta divertido, ¿no? Irónico, ¿no? Pero divertido. De desagradar. No, yo para terminar de, para terminar de contarte, al año siguiente, cuando ya no estaba, mi cumpleaños en el Facebook, fue un poco deprimente, porque no me saludó casi nadie, en verdad, esto pasó tan bien recibido, y sentías el golpe, la diferencia, ¿no? Y claro, yo decía, no, que me saluden solo los que se acuerden de verdad, pero al final era muy idílico también, esa postura. Sí, 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 muy romántico. Muy romántico. Néstor, dos preguntas para cerrar. La primera, ¿qué lección te viene dejando esta cuarentena? ¿Te está dejando alguna lección? Las personas se han mostrado tal como son, ¿no? Este, los solidarios se han mostrado solidarios, los que realmente se llamaban solidarios, no lo han sido, ¿no? Este, como bastante se manejan estas, este, máximas, ¿no? A nivel nacional, que somos un país que es solidario, somos un país que esto, somos un país que el otro, no, no lo somos. realmente nunca lo hemos sido, pero, no, no, no nos han mostrado tal como somos, tanto como sociedad, como seres humanos. Acá en el barrio tenemos a un vagabundo, y sigue siendo vagabundo, a pesar de todo, ¿no? Ha desnudado muchas cosas, ¿cierto? O sea, no es que ha sido, ha sido algo que ha mostrado. Nos ha mostrado nada más, sí, nos ha mostrado nada más. Es como haber abierto el telón, mientras están preparando las cosas, ¿no? Antes solamente veíamos el telón, cuando lo abrían y estaba todo listo, ¿no? O sea, tras bambalinas, ¿verdad? Algo así. Claro. Y ahora sí, la última, última, ¿qué vas a hacer cuando acabe la cuarentena, si es que alguna vez termina la cuarentena? ¿Qué es lo primero que piensas hacer? No sé, me gustaría ir al cine, de verdad. Creo que es una de las pocas cosas que extraño de la, de la vida de, fuera de la cuarentena. Ir al cine. A pesar de que hay mucha gente, me gusta, me gusta ir al cine. Pero, ¿qué vas a ver? Algo así como... No, pues, sabes que el cine no va a ver hasta... no sé jamás diez, ¿no? Sí, 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 escuchar algo así, totalmente bulla, ¿no? Que me, que me enerve todo, ¿no? Todos los sentidos, están las emociones. La sensación de la multitud, te refieres. Porque, ¿no? No tanto la película, ¿o sí? No, sí, también la película, pero, ¿sabes? La pantalla grande, el sonido, el olor de la canchita con la gaseosa, suena bien, les midieron, ¿no? Esas cosas se extrañan, ¿no? A pesar de que yo soy una persona, de verdad, bastante solitaria, no disfruto mucho las multitudes, pero, sin embargo, creo que esa es una de las pocas cosas. Suena bien ir al cine, amigo Néstor. Un abrazo grande, ya estamos conversando la próxima vez. Chau.